Ay, casi me caigo Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlos acá Viste que casi me trago en el incho Si, como vieron en el título, en este video voy a hacer el último QBanade de este año Porque ya se está a acabar el año, o sea, estamos en noviembre, primero de noviembre Se está a acabar el año ya, un mes falta ya Bueno, dos, para que se acabe este año, que año hacerle Eso es verdad Pero bueno, les decía, voy a hacer el último QBanade Y para los que no saben qué es un QBanade, un QBanade es un video de preguntas Que yo sé que no gusta mucho mi canal, pero yo lo voy a hacer porque a mí sí me gusta responder preguntas Bueno, pero antes de hacer eso, vamos a hacer el juego que siempre hacemos Si este video te gusta, regálale un like Y si este canal te gusta, suscríbete, suscríbete y dale like Chicos, dale like al video si no le han dado lecto todavía, eh Y la segunda cosa que les quiero decir es que los dejo con el video Oye, porque esto está virado Ay Coño, lo bonito me dejo verlo Yo no veo el video hasta que lo voy a editar, pero yo sé que estoy bonito ¡Sí! Bueno, la primera pregunta es de mi primo Arítide, alias El Chino Y El Chino dice ¿A qué edad empezaste con las manuelas? A ver, para las personas que no son de aquí de Cuba Las manuelas son las masturbaciones Y pues te voy a responder A los 12 o 13 años A esa edad empieza todo el mundo Y seguro tú empezaste a esa edad Bueno, esa es la que tienes Mira, mejor me voy a callar porque esta pregunta está fuerte A ver, la segunda pregunta incómoda Es parecida a la anterior Tiene que ver con la anterior Y la hizo mi mejor amiga Y mi mejor amiga dice ¿Qué es lo primero que piensas cuando te masturbas? ¡Diablo, señorita! ¡Qué asco! Sí, es un asco ¿En qué pienso? Tú sabes Tú sabes Dice un amigo que no voy a mencionar porque quiere que no lo mencione ¿Eres gay? No Penúltima pregunta Y es de mi mamá Que está loca Y chifla Igual que yo Bueno, si yo soy loco Yo salí a ella porque está loca Bueno, mi mamá dice ¿Te has metido algún guisazo en el culo? A ver, para los que no sepan Un guisazo Una cosita así Con pincho para arriba Así como el cal Tú ves pero chiquitico Y no No me he metido ningún engancho en el culo Digo Un guisazo en el culo Tú sabes Que si me engancho eso Yo doy un brinco y se me salen los barbies O sea, voy a explicarle ¡Pu! ¡Ah! Así me pasa Si se me pasa eso Espérate ¡Mas Lenny! ¡Ve acá! ¡Ah! Ya me acordé de tu pregunta Gracias, gracias Y La pregunta de una amiga de mi mamá Que está aquí en la casa Es que si me casaría con una sugar mami No Porque ya me gustó el niño ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, y con la señora Que me hizo la pregunta Del guisazo en el culo Que es mi mamá por suerte Vamos a cerrar este video Mami, ¿tú sabes cerrarlo? Yo sí, ¿no? Tienes que cerrar el culo Eres tú Para que no tengas un guisazo Pero no No voy a cerrar el culo Voy a cerrar el video, loca ¿Tú sabes cerrar el video? A ver Bueno chicos Muchísimas gracias Venga Vamos de nuevo Muchísimas gracias por ver este video Tienes que decir Si te gustó Sabes que me puedes apoyar Regalándome un like Me va a estar Mami, dilo tú Regálame un like Suscríbete para formar parte De esta linda familia Y chao